Buenos días, mi gente. Bienvenidos a este su programa, La Hora del Cafecito. Un programa dedicado a todos aquellos en nuestra comunidad que están viviendo con el autismo. A todos sus familiares y a todos aquellos que los apoyan. Mi nombre es Luz de Quiñones y el tuyo pues, adelante. Acompáñanos en la mesa y apúntate ahí abajo en los comentarios y déjanos saber si tienes tu cafecito en mano. El programa de hoy va a ser en inglés y en español, así que no se vayan cuando empecemos a hablar en inglés, no. Estaremos traduciendo todo lo que digamos en español al inglés para que nuestra audiencia que no habla español también sea, se beneficie de esta información que les traemos hoy, ok? Welcome to a program, La Hora del Cafecito, a program dedicated to all those in our community who are living with autism, to their family members and to all those who support them. My name is Luz de Quiñones. What's your name? Go ahead and say hello. Say good morning. We like to say hello to you live. So before we get started, I would like to ask all of you to please sign in and let you know that today's program is going to be in both English and Spanish. So we ask that you keep watching when we're speaking Spanish as we will be translating soon right after the Spanish into the English. So please make sure that you stay with us and you continue watching. We have important information to share today about art therapy. So stay on. Pero bueno, vamos a empezar por presentarles a sus anfitriones al igual que a nuestra invitada especial del día de hoy. Como ya les dije, mi nombre es Lourdes Quiñones. Soy consultora de las edades primarias aquí en CARD. Además de ser fisioterapeuta y maestra de educación especial. Me acompañan via Zoom mis compañeras Jasmine Castellano. Buenos días, Jasmine. Buenos días, Lourdes. Buenos días a todos. Olivia McDonald. Buenos días, Olivia. Buenos días. Y Maggie Aldana. Buenos días, Maggie. Buenos días. So let's start by presenting our La Hora de Cafecito team members and our guests for today's interview. I am joined via Zoom by my colleagues Jasmine Castellano. Buenos días, Jasmine. Buenos días. Good morning, everyone. Olivia McDonald. Buenos días, Olivia. Good morning. Hey, Maggie Aldana. Buenos días, Maggie. Good morning. Como ya saben, Jasmine es una excelente profesional en el campo de la salud mental. Es consultora de CARD asignada al grupo de jóvenes de escuela media hasta jóvenes adultos. Ella es madre de tres hijos, una de las cuales está diagnosticada con autismo. Realmente bienvenida, Jasmine. Gracias. Jasmine Castellano is a CARD consultant assigned the groups of constituents in the middle to high school ages. She's a licensed mental health care professional and is a mother of three children, one of whom is diagnosed with AHD. Bienvenida again, Jasmine. Thank you. Olivia McDonald es consultora en CARD asignada a las edades primarias, así como yo. Es un excelente maestro de educación profesional en el campo de la salud pública y tiene un hermano menor diagnosticado con autismo. Bienvenida, Olivia. Gracias, Lourdes. Olivia McDonald is a CARD consultant assigned to the same group of constituents that I am in the primary ages. She is an excellent public health professional and is the sister of a younger sibling who is living with autism. Bienvenida, Olivia. Thank you. Nuestra compañera, Maggie Aldana, es una excelente maestra de educación especial. Es la nueva presidenta electa de la Junta de Padres de CARD y es madre de tres hijos, dos de los cuales están diagnosticados con autismo. Bienvenida, Maggie. Muchas gracias, Lourdes. Maggie Aldana is an excellent special education teacher. Is the newly elected chair in CARD's constituency board and is the mother of three children, two of whom are diagnosed with ASD. Welcome, Maggie. Thank you. El programa de hoy es el segundo episodio de una nueva serie relacionada a los beneficios terapéuticos del arte. Esta serie culminará con un evento virtual de arte en el parque que se llevará a cabo el 31 de julio de 3 a 5 de la tarde. Al final de esta entrevista les estaremos dando más información sobre este evento. Por ahora, les invitamos a que nos acompañen a conversar con Francesca Latra Vicente, quien es una excelente arte terapeuta quien viene preparada para hablarnos sobre los beneficios de la arte terapia. Así que acompáñenme a darle una cálida bienvenida a nuestra mesa a Francesca Latra Vicente, quien nos acompaña via Zoom. Buenos días, Francesca, y bienvenida a nuestra mesa. Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias. Today we have the privilege to interview Francesca Latra Vicente, an excellent art therapist who is going to be sharing important information about the benefits of art therapy and her amazing program. So please help me give a warm welcome to our guest, Francesca Latra Vicente. Buenos días, Francesca, again. Welcome to La Hora del Cafecito. Good morning. Thank you so much for having me. You're welcome. Pero antes de empezar, vamos a recordar que durante esta programación debemos mantener una mente abierta, una actitud positiva y un lenguaje respetuoso para que podamos todos sentirnos seguros en esta plataforma. But before we get started, I would like to remind everyone watching us that throughout this program, we ask that you keep an open mind, a positive attitude, and use respectful language so we can all feel comfortable and secure within this platform. A ustedes que nos están escuchando, queremos invitarles a que nos dejen sus preguntas y comentarios para Francesca ahí en las casillas de los comentarios. Nosotros trataremos de responder a sus preguntas y comentarios durante este programa o abajo en los comentarios después de que salgamos del aire o tal vez en un episodio futuro. Ya saben que si utilizamos sus comentarios o preguntas para crear un nuevo episodio, nos aseguraremos de darles crédito a ustedes en el aire por habernos dado la idea para crear este episodio. We would like to ask you to please share your questions that you may have regarding our therapy with Francesca in the comments below. We will continue to monitor your questions and comments and respond to them as quickly as we can throughout the program or after we go off the air to make sure that we cover your questions. If we decide to use your questions for a future program, we will be sure to give you credit for giving us that idea. Y ahora quiero invitar a nuestra compañera Jasmine para que salude a nuestra audiencia. Now, I would like to ask Jasmine to say hello to our audience. Si, claro que si. Tenemos a Edgar. Saludo Edgar. Gracias por estar aquí con nosotros. We also have, excuse me, we have Lee and Chris. Thank you Lee. Thank you Chris for being here with us. And Lee saying welcome Francesca. Good morning. Thank you for being here and joining us. Ok, por favor. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a hablar con Francesca. Y la primera pregunta que te voy a hacer Francesca, es que nos cuentes un poquito de ti. Can you tell us a little bit about you? Ok, bueno. Hola, mi nombre es Francesca Lastra Vicente. Soy una terapeuta de arte certificada y consejera de salud mental con una licencia en el estado de Florida. Recibí mi maestría en terapia de arte de Florida State University en el 2017. Y he estado practicando terapia de arte durante los últimos cinco años. Y tengo experiencia trabajando con clientes con autismo desde que empecé trabajando como voluntaria en Piramidink en Tampa desde el 2013. Y también actualmente trabajo en Bay Area Behavioral Services en Brandon, Florida. Hacen dos años brindando servicios de terapia. So, my name is Francesca Lastra Vicente. I am a board certified art therapist and licensed mental health counselor in the state of Florida. I received my masters in art therapy from Florida State University in 2017. And I have been practicing art therapy for the last five years. And I have previous experience working with clients with autism when I first started volunteering for Pyramid Inc. in Tampa in 2013. And now where I currently work at Bay Area Behavioral Services in Brandon, Florida, where I provide therapy services for the last two years. Welcome. Desmond? 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 psicología dentro de una relación psicoterapéutica. Es facilitado por una terapeuta profesional de arte con una educación a nivel de maestría y se utiliza para mejorar el bienestar cognitivo, emocional y físico de una persona con el uso del arte. El objetivo es desarrollar habilidades para la vida, promover formas saludables de expresar y trabajar en comportamientos desafiantes identificados por el cliente. Es importante comprender que la importancia de esta terapia está en el proceso y lo que aprende a largo de ese proceso y no sobre el producto final. Me gustaría reenforzar como Marion mencionó en su entrevista de música la semana pasada que las terapeutas de arte también somos terapeutas primero, no somos maestros de arte y nuestro trabajo no es enseñar cómo hacer el arte. Nos enfocamos más en cómo nuestros clientes participan en el proceso de arte, la capacidad de expresarse en un espacio terapéutico seguro y aprendiendo cómo manejar diferentes situaciones a través de esos métodos. No se espera que los clientes sean artistas o sepan cómo usar los materiales, pero sino que estén abiertos a participar y experimentar en ese proceso para aprender más sobre ellos y también los familiares. So art therapy is a mental health profession that uses active art making, the creative process, and psychological theory within a psychotherapeutic relationship. It is facilitated by a professional master level art therapist and it's used to improve a person's cognitive, emotional, and physical well-being through the use of art. It's aimed at building life skills, promoting healthy ways of expressing oneself, and also working on challenging behaviors that are identified by my clients. It's important to understand that the significance of this therapy is within the process and what is learned throughout the process of engaging the client with the art and not necessarily about the final product. I would like to reinforce, like Marianne mentioned in her music therapy interview from last week, art therapists are therapists first. We're not art teachers and our jobs are not to teach how to create the art. And the focus is more about how our clients engage in the art process and the ability for them to express themselves in a safe therapeutic environment. So they're going to be learning some coping skills and also learning ways to improve their overall well-being through the methods that we provide through the art tools. So my clients are not expected to be artists or know how to use the materials, but instead they're, you know, asked to engage in the the process and experiment and learn ways to know more about themselves. And you know, that's very important to know because a lot of times, you know, what I'm hearing you say, Francesca, is that this is more about the process and not the artistic skills. So that means that people who are not artful at all can still participate in this type of therapeutic art. And you mentioned the benefits and the social emotional aspect of it, as well as every other aspect that we're going to be discussing later on. So I just wanted to point that so the audience can catch on that little message that you sent out in case they missed it, that you don't have to be an artist. You can still benefit from this particular activity. So thank you for sharing that. I really appreciate it. All right. Thank you so much. Olivia? Oh, in espanol? Oh, sorry. Oh, thank you for keeping me on track. Um, I want to let you know to our audience that the point that Francesca is that no necessarily the person has to know nothing about art, because this is not about, as Francesca mentioned, this is the social emotional process that they are going to be working. As you know, the individual no has to have to have any art inclination. So I really want to see you in that message, because I want to know that this is going to benefit you, it can benefit you, even if your child, your family, or your own parent or your own or your own own no has that art inclination. So that is important. And thank you all for por dejarnos saber esa información. Thank you so much. Nada. Sí. Buenos días, Francesca. ¿Quién se beneficiaría de participar en sesiones de arte terapia? Who benefits from art therapy? And thank you, Olivia. Good morning. So todos pueden beneficiarse de la terapia del arte. No hay restricciones sobre a quién se le puede brindar los servicios. Yo, personalmente, he trabajado con todo tipo de poblaciones y diagnósticos, desde niños hasta adultos y ancianos, incluyendo aquellos con ansiedad, depresión, trauma y autismo. Y en la profesión en general, hay muchos terapeutas de arte que trabajan con muchas otras poblaciones, como aquellos que han sufrido trastornos de estrés postraumático, clientes que han estado en ejército, también clientes que han tenido trastornos de alimentación, la población de LGBTQ, aquellos que han estado en desastres naturales, y actualmente aquellos que han sido impactados con la situación actualmente con la pandemia. Mm-hmm. So everyone can benefit from art therapy. There are no restrictions to who can be provided the services. I've worked personally with all sorts of populations and diagnoses from children to adults and the elderly, including those with anxiety, depression, trauma and autism. And among the field, there are many art therapists who work with many other populations, such as those who have endured PTSD, clients who have been in the military, clients who have feeding disorders, the LGBTQ population, those who have been in natural disasters and currently those who have been impacted with the pandemic situation. Thank you. That's very important. And me encantó eso que dijiste de problemas de alimentación. Explíquenos un poquito más de eso. Tell us a little bit about the feeding component of this, how it may help. So, how do we associate our therapy with feeding? Can you help us out with that a little bit? Yes. Sí, por supuesto. Los trastornos de alimentación son muchos relacionados como la anorexia, la bulimia, trastornos desmórficos corporales y también otros que muchos clientes a veces tienen dificultades, pero las terapeutas artísticas también trabajan para centrarse en la imagen corporal positiva y mejorar el autoestima de los clientes y aprender sobre hábitos saludables. Y muchas veces yo también puedo trabajar con otros profesionales como los psiquiatras, los de alimentación, también los de speech therapy, so los de habla. So, todos se pueden beneficiar y también trabajar juntos. So, when I'm referring to feeding disorders, a lot of those can be related to anorexia, bulimia, body dysmorphic disorders, y, you know, anything that would be classified under a feeding disorder. So, many of our therapists work to focus on, you know, building a positive self-image and improving our client's self-esteem and also learning about healthy habits. And a lot of the times, you know, we also work in conjunction with other professions, such as feeding therapists and speech therapists and other psychiatrists or neurologists that our clients might be working with. Awesome. Thank you for sharing that. Gracias por dejarnos saber esa información tan importante. Encantada. Wow. Maggie. Buenos días, Francesca. ¿Qué pueden anticipar los clientes con autismo y sus familiares cuidadores cuando participan en una sesión de arte-terapia? Buenos días, Maggie. Good morning. So, cada cliente va a completar una evaluación psicosocial para comprender los problemas y el historial de salud del cliente antes de comenzar las sesiones. Esto ayudará a determinar el mejor plan de acción para que yo determine un diagnóstico y también ayudar a desarrollar el plan de tratamiento para mi cliente. Por lo general, al comenzar, me gusta ver a mis clientes al menos una vez en semana por 60 minutos y brindándoles sesiones individuales y también luego trabajando en sesiones familiares cuando lo considero necesario. También uso una variedad de materiales de arte, desde lápices de colores, pintura, plasticina, hasta incluso objetos reciclados. So, muchas veces comienzo mis sesiones con un tipo de ejercicio para evaluar el estado de ánimo de mis clientes. Y esto pudiera ser como un escaneo corporal para evaluar los sentimientos emocionales y físicos. Y después, luego trabajar en cualquier objetivo o problema de tratamiento que fueran presentados por mi cliente esa semana. Dentro de cada sesión, los clientes reciben una variedad de materiales de arte para trabajar y también ha tenido en cuenta cómo cada material de arte puede afectar el estado de ánimo de mis clientes y también la meta de la semana. Entonces, ¿cómo estás viendo? So, you know, going into each session, each client can expect to undergo a psychosocial evaluation to understand the background and the health history of my client before any sessions begin. So, this will definitely help me determine the best plan of action for what I would like to determine the diagnosis, as well as help develop the treatment plan for my client. So, typically, I like to start seeing my clients for at least one hour, once a week. And then I start providing them with individual sessions. And then I work towards family sessions when I see necessary. I also use a variety of art materials from colored pencils to paint to clay materials and even recycled objects. And I often start my sessions by providing some sort of check-in exercise to evaluate my client's mood, current state. And this could be something like a body scan to evaluate their emotional and physical feelings. And then I can work towards their treatment goals or issues that were presented by my client that week. Within each session, my clients are provided a variety of art materials to work with. And I also always keep in mind, you know, how each art material could affect their current mood. And if it also fits the goal for the week. Thank you. Awesome. One moment. I think what I want to do is I'm going to share the screen because I think that you came prepared to share with us some important information about this. So, current slide. These are some of the art there. Have you guys seen the materials? Yes. Okay. I'm going to move this over here. Okay. Perfect. So, again, you were mentioning right now the various materials that you usually use, right? Correct. Yeah. So, on this slide, you can see that I use, you know, color pencils, markers. Sometimes I have, my clients use acrylic paint, watercolors, oil pastels, chalk, like I said, recycled materials. And, you know, sometimes I'll have an easel or maybe, you know, whatever I need to have in the room to prepare for each session. And then the client, depending on how they're feeling that day or depending, like I said, on the treatment goal for the week, they'll decide which art material they'd like to use. So, here, in this image that we're seeing, many times, these are the materials that I typically use with my clients. So, like the colored pencils, the markers, the acrylics, the tizas, the recycled objects and the painting. And, many times, I try to create an environment for my clients to use these materials. And, also, I always do the option to choose the materials of the day. Or, if I'm working on a goal during the week, I choose the materials that I want to work with them. Perfect. Jasmine? Sí, Francesca. ¿Cuáles son algunos asuntos o áreas de necesidad, características, por ejemplo, del autismo, que tú piensas que pueden ser tratados con el arteterapia? En otras palabras, ¿cómo y por qué el arteterapia beneficia a individuos con autismo? ¿Cuáles son algunos asuntos o características de ASD que tú piensas que el arteterapia puede ser efectivamente tratado? En otras palabras, ¿cómo o por qué el arteterapia beneficia a individuos con ASD? Ok, gracias, Jasmine. Bueno, los terapeutas artísticos pueden ayudar a los clientes con autismo a involucrar la mente, el cerebro y los sentidos, ya que el arte puede mostrarnos quiénes son y de lo que son capaces. A través del proceso de terapia de arte, me gusta trabajar en la construcción de la comunicación social de mis clientes, mejorar su regulación emocional, identificar cualquier desafío sensorial y la necesidad de apoyar para comprender a los demás. La terapia de arte también se puede usar para identificar las fortalezas a cada cliente y ser una herramienta útil para ayudarnos a monitorear el progreso de nuestros clientes a medida que notamos cómo cambia la obra de arte con el tiempo. La terapia artística puede ayudar especialmente a aquellos clientes que no han sido verbales o que se resisten al principio al proceso de la terapia, a comunicarse sin la necesidad de verbalizar cómo se sienten. Por ejemplo, durante el comienzo de la sesión, le pediría a mi cliente que identificara cómo se sentiría en un día usando líneas, formas y colores. Si el cliente prefiere no explicar verbalmente su arte, yo puedo observar cómo mi cliente usa los materiales para expresarse, enfocándome en el lenguaje corporal que presenta mi cliente ese día. Así que enfocándome en cómo está enfocándose él o ella, cuánta presión está aplicando a la página y cómo está usando el color, el espacio y la línea para crear su imagen. Al observar este proceso, yo puedo más entender y formular preguntas para dirigirle hacia el arte sin preguntarle directamente al cliente cómo se siente. So, as an art therapist, I can help clients with autism to engage their mind, brain, and their senses, as the art can show us who they are and what they're capable of. So, through this art process, I like to work on building my cliente's social communication, improving their emotional regulation, identifying any sensory challenges, and need for support to understand others. Art therapy can also be used to identify each client's strengths and be a useful tool to help us monitor our client's progress as we notice how the artwork changes over time. Art therapy can be especially helpful for those clients who are nonverbal or resistant at first to the therapy process so that they can communicate without the need to verbalize how they're feeling. So, for example, during a check-in process at the start of the session, I would ask my client to identify how they might be feeling that day by using lines, shapes, or colors. Whether or not the client chooses to verbally explain their art, you know, the art therapist can observe how the client uses the materials to express themselves by paying attention to their body language, how much pressure they apply to the page, how they're using color, how they're using color, space, and line to create their image, and then by observing this process, the therapist can then come up with questions to direct the art without asking the client directly how they're feeling. You know, and I want to stop you right there because this is so important, and I know I've worked with art therapists before and when I had my center, and one of the things that came up in that that I found so amazing about art therapy was how you can identify sometimes through nonverbal communication, like you mentioned, sometimes it's the colors, what that means. So let's just clarify a little bit of that because I found that to be so amazing. For example, we had a client that, you know, when we say the color, you know, identify a color with a feeling, for example, what does angry look like to you, what color would angry be if you had to choose it, right? Most people would choose what color? Probably red. I'm sorry? Probably red. Right? Most people. This particular kid tells blue. So what I found so amazing was that we asked that question, we had some art therapists working there, and we asked that question, it was blue, so then whenever, through the nonverbal communication, like you mentioned, whenever he used blue, you know, and as much blue that they used, that he used, was able to clarify how he was feeling. So to me, that was amazing, not being an art therapist myself, that, you know, so I just wanted to bring this to the audience to understand more or less what you mean by colors, and so this was a clear example that I observed. Can you explain a little bit about that? Déjame decirlo en español primero. Quiero decirle a la audiencia que cuando yo trabajaba con art terapeutas en el centro que tenía, hubo, la mayoría de las personas dirían que el color rojo representa bravo, estar bravo, pero hay un niño en particular que escogió el color azul, como cuando le preguntamos que, qué color significaba estar bravo para él, y él escogió el color azul. Entonces, los terapistas de arte me explicaron que ellos monitoreaban cuánto azul el niño utilizaba, y como tú dijiste, la fuerza en la que utilizaba el azul puede indicar al arteterapista, de una manera no verbal, cuántas emociones de rabia, tal vez, pudieran estar sintiendo, ¿cierto? Ahora, Francesca nos va a explicar eso que yo acabo de decir. Sí, correcto. Lourdes, thank you so much for emphasizing that, because a lot of the times, you know, people have this conception that art therapists are people who can, you know, tell you everything when they automatically see someone's artwork, which is not necessarily the case, you know, obviously we have to go through extensive training, you know, to learn all these different things that our clients are, you know, putting on the page, but, you know, in reality, we really have to always go back to our clients and ask them, you know, what is it that this means for you? Because you are the, you know, the person that is, you know, creating the artwork, the person that is expressing themselves on the page or the canvas, and you are really the only one who knows what the colors represent or what the lines represent. And, you know, a good example of this is actually the slide, I don't know if everyone can still see that, but, you know, the body scan, you know, this is something that I like to do, you know, with my clients at the beginning of our sessions, you know, to do a check-in process. So, you know, this is a good way for them to kind of label those emotions, you know, connect with the physical self, and also, you know, kind of practice that mindfulness, you know, as a coping skill. So within this directive, they can identify, you know, telling me, you know, what kind of feeling or emotion they might be experiencing in their head or their arms or their legs. And then, you know, whether or not they're able to communicate, you know, if, you know, red represents anger or blue represents anger to them, you know, then, you know, we can continue to work on identifying what each of those colors or lines represent for the client throughout, you know, throughout the art therapy process until, you know, we can get to an understanding where I can communicate my client that way. So, Lourdes, me alegro que pudiste enfocarte un poquito más sobre lo que comentaste sobre el uso de colores. So, muchas veces, yo quiero que la audiencia entienda que no muchas veces las arteterapistas sabemos, tú sabes, lo que está expresando el cliente porque muchas veces el cliente es la persona que tiene que decirnos a nosotros qué significa el arte para ellos, cómo los colores, qué significan para ellos, las líneas que están usando, qué significan para ellos, porque ellos son los que pueden identificar si sí o no el azul representa si está enfocado o enojado o si es algo diferente. Y cuando estoy haciendo directivas con mis clientes, por ejemplo, como el escaneo corporal, yo trato de hacer este proceso para que ellos me digan un poquito más sobre cómo se están sintiendo y en ese momento ellos pueden usar diferentes colores o líneas para expresarse a ellos mismos para yo entender qué ellos sienten con las emociones, cómo ellos se están conectando físicamente y para que ellos en el largo plazo me expliquen cuáles son los colores que representan esas emociones para ellos. Exacto. Excelente, excelente. Tenemos una pregunta. Ok. Francesca, we have a question and is, how young are some of your clients? What kinds of experiences have you had or success have you seen with children on the autism spectrum disorder? Tenemos una pregunta para Francesca y es, cuán jóvenes, perdón, cuán jóvenes son los clientes que ella atiende y qué experiencias o experiencias de éxito ha tenido con niños con autismo? So, currently I, my youngest client that I started working with was four or five years old. But, you know, that's not to say that art therapists can't work with younger clients. You know, I have seen art therapists who have worked with, you know, two or three year olds. And so, you know, specifically, you know, related to the autism, I feel like this is like the best method of communication for my clients with autism. Currently, I, you know, I work with a variety of different ages who have autism. And like I was mentioning before, you know, the, the verbal component, a lot of the times they can't verbally identify how they're feeling, but, you know, through the art making process, through, you know, using clay or, or paint, they, they, I can observe their body language and also, you know, see what they're physically creating. And then a lot of the times it's interesting because they'll try and connect their artwork to things that they've experienced in their life. Sometimes I have clients who, you know, who really are into, you know, the pop culture, Minecraft, or, you know, Pokemon, or other things like that. So a lot of the times they'll tell me, you know, this Pokemon character is very angry and this is how I'm feeling today. So I'll, you know, I'll go, you know, play on, on that and we'll continue to create art based off of that and, you know, expressing how they can relax themselves. Because I know that sometimes the Pokemons do have the ability to relax themselves. So how can you, yourself, have that ability to do that as well. So, respondiendo en español, so, muchas veces, yo he trabajado con clientes de niños desde los cuatro o cinco años, pero hay muchas therapeutas que han trabajado desde los dos o tres añitos y muchas veces el arte de terapia con los niños de autismo, yo he visto que ha sido un gran beneficio porque en la forma que a veces no se pueden comunicar y muchas veces los clientes míos con la pintura o con la plasticina me pueden comunicar cómo se están sintiendo, también relacionándolo a la cultura popular de los televisores, también como los juegos que están jugando o las películas que están viendo, le estaba dando un ejemplo de los muñequitos de Pokémon que cuando un cliente mío presentó con, estaba enojado un día, él me expresó que este Pokémon estaba enojado y él presentaba como ese Pokémon, yo le estaba explicando a él pero vamos a tratar también de entender cómo ese Pokémon se puede relajar un poco y cómo tú también puedes usar esas técnicas que usa ese Pokémon para relajarte tan bien. Eso es tan bonito, you know, I love it, I love it because it's like the inherent benefits of the art, los beneficios innatos de las artes. Es una manera que todos tenemos una afinación con las artes, ya sea algunos el arte o la música o tal vez pueda ser el baile, una expresión, una manera de expresión y por eso este programa, por eso tenemos esta serie, este mes de julio que es en los beneficios de las artes. Pero I hope that our audience is catching on to see how we can use the therapies because of the inherent power, the inherent benefit of the arts as a means, as a tool, as another medium through which we can address some of the characteristics, some of the issues associated with autism. Podemos utilizar este tipo de terapia en adicción a las otras terapias, la física, la ocupacional, la speech, para tratar algunas de esas características del autismo y de muchas disabilidades más. no tan solo it's not only autism son muchas disabilidades um all kinds of disabilities we can use this this power that it's inherent uh to the arts and that's the reason why we brought this show this month este mes entero estamos utilizando para traerles esta información a ustedes como una arma para darle armas nuevas este para pensar fuera de la caja de los regular porque tenemos que ver qué funciona con nuestro niño you know every individual is different we got to check to see if this doesn't work what else is out there what else can i do you know there's other kinds of things and this the art is one of them so i'm glad to have you here thank you for being here gracias por estar aquí francesca y traiendo esta información tan importante we really appreciate it thank you so much thank you for doing this thank you gracias gracias okay olivia francesca um nos puedes hablar de cómo sería una sesión de arte terapia can you tell us what a session of art therapy might look like um especially when addressing like some of the issues we've already discussed yes sí por ejemplo de en una sesión se podría hacer exponer a mi cliente a diferentes texturas y olores a los que no están acostumbrados o con los que no se sienten cómodos como la textura de la pintura humedad o el pegamento y el carbón o incluso la tiza so luego el proceso los sentimientos asociados con cada material y cómo pudiera relacionarse con la experiencia de su vida es más probable que un cliente sea más cómodo en una situación sabiendo que está participando en una actividad artística y divertida en un lugar seguro so muchas veces estoy ayudando que ellos se desensibilizarlos y puede aprovechar a usar las habilidades de comunicación efectivas y regular las emociones y trabajar para aumentar su tolerancia a los estímulos sensoriales desagradables esto permite que el cliente se exprese en un lugar controlado y no emanazante donde puede aprender a experimentar diferentes situaciones y desarrollar estrategias que pueden aplicar en el mundo real so another example that um i can explain to you would be to explode expose my clients to different textures and smells that they're not used to or comfortable with such as the texture of wet paint glue charcoal or even chalk so this will help them to process their feelings associated with each of the materials and how it could relate to their experiences from their life so most of the time a client is more likely to cope with the situation knowing that they're engaging in a fun art activity in a safe environment but this also helps to desensitize them and can also build on using effective communication skills so they can regulate their emotions and work on increasing their tolerance for the unpleasant sensory stimuli so this will further allow my clients to express themselves in a controlled non-threatening environment where they can also learn to experiment in different situations and develop strategies that they can apply in the real world you know and this is important i'm going to interrupt again because this is so important esto es tan importante porque yo trabajé con algunos clientes que cuando usábamos en la terapia cuando empezaron debido a las sensibilidades que tenían tactal ese del tacto me acuerdo de una cliente en particular que yo siempre les presentaba el shaving cream la espuma de afeitarse i would always use that in therapy y ponerle las manos en ese tipo de 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 textura oh my god me recuerdo que había una niña que el primer día que le puse las manos en 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 el shaving cream en la espuma de afeitarse esa niña se la encaramó encima tenía pintura azul encima el papá que estaba detrás en una camisa nueva y el padre yo le dije no te preocupes eso es waterfalls y se calmó pero la niña al principio eso era que estaba detrás en la terapia porque le puse las manos en este espuma uh first time i i put this particular client uh her hands in um shaving cream with the blue color oh my god she screamed um to high heaven and she climbed up her parents um shirt uh which was brand new and white and that's all the parents come down it's you know it's watercolor it will come up um but anyway um so the thing is that with practice so after a while she got so used to it that you know through painting more repetition is the key repetition is the key repetition is the key repetition is the key she started just and i have a video of her painting and she got paint on her hands and she just explored it and kept painting and singing so peaceful throughout the whole art therapy session and we're working on some therapeutic techniques such as fine motor skills again working within um a space she didn't have some visual perception issues so we're working on that as well so there was uh a medium through which we use so lo que quiero que me digas es yo trabajaba en ese momento en finomotóricos eh eh problemas de finomotórico que ella tenía tenía problemas de percepción visual y cosas así utilizando el arte eh así que quiero que nos hables un poquito de cómo manejas tú la lo las sensitividades en una sesión por ejemplo tell us about how you manage the this kind of sensitivities during uh therapy session yes um um gracias dule y también si puedes en el otro en el powerpoint en el slide si puedes ir a la próxima página porque es un buen ejemplo de de lo que estamos hablando um pero primero volviendo a lo que mencioné con respecto a aprendizaje sobre el historial de mi cliente estos son temas que primero trataría de aprender al principio en la evaluación inicial esto eh me puede dar idea de qué materiales evitar hasta que mi cliente puede eh se sienta cómodo de usar eh so con la desensibilización al igual que otros métodos de terapia no queremos apresurar un cliente a una situación con la que no se sienten cómodo so poco a poco trabajaría para que se sintieran cómodos usando la pintura o cualquier otro material so por ejemplo eh comenzar mostrándoles la botella de pintura o el material al que se enfrentan y manteniéndolo dentro del ambiente para que comienzan a sentirse cómodo a verlo después luego utilizando materiales similares como el color de agua o el pegamento que que son puede ser materiales que ya han visto en otras ocasiones como en la escuela y después también eh permití que el cliente juegue con el material puedo también eh involucrar otros elementos como juguetes y también al mismo tiempo usar el material junto a ellos para que ellos eh vean que no deben de tener miedo y que también yo estoy ahí para estar eh como una guía pero en la última instancia si mi cliente está contra del uso de materia total entonces eh también le puedo dar guantes o otros materiales que puedan usar con el material o también eh por completo eh evitar usar ese material hasta que ellos se sientan más cómodos quiero eh eh a la misma línea que Lourdes y Francesca están hablando eh mi hija también hizo lo del shaving cream ¿no? igual que la niña que tú estabas describiendo Lourdes o sea no nada que ver no quería tocarlo y todo eso pero como esas destrezas a a temprana edad resultan en destrezas de vida independiente por ejemplo mi niña eh pudo de sensibilizarse hacia tocar ese tipo de textura y ahora le encanta sazonar o adobar la carne o sea cada vez que ella me ve que estoy cocinando mi mami déjame sazonar por ejemplo ground beef o sea carne molida y ella le mete las manos y la sazona o sea como ese ese desarrollo de cuando ella cogió terapia a los dos tres añitos se ha desarrollado en una destreza de vida independiente que le va a resultar cuando ella llegue a vida adulta para poder por ejemplo eh cocinar so what I'm saying is that a little anecdote based on what Lourdes and Francesca is talking my daughter also took therapy and she has this aversion to shaving cream and play-doh and all that and with therapy she overcome that and now she loves to season meat like for example ground beef and she has no issue no problem she enjoys just getting her hand into the ground beef and season it and how that playing with shaving cream when she was two or three years old develop into independent living skills so yeah that's something that she will be able to do when she becomes totally an adult and independent at least she knows and she will be okay with seasoning meat and I also like what you said Francesca about the fact that you provide other options so again it's building what I heard you say with building that connection and trust and then and Maggie's always good about this it's about talking about building that right Maggie that trust that relationship that relationship where you know just getting to know the child not just on a verbal level you know yeah and Maggie you always talk about how your 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 son your youngest son he knows that you just ask him to try a food and he just has to try it and he trusts you not to force him to eat the whole plate so it's building it's building it's building that trust right so um so also giving them an option of using different um um tools to to work with that so instead of using the hands until they build that trust using a brush using another and like the picture that you're showing in here they don't have to actually use their hands or something maybe they're just physically moving it and and just They say it's planning it and whatever and what we're saying and what we're saying is that eh eh primeramente tienes que con eh construir esa esa eh confianza de que eh el 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 niño, el cliente, el familiar sepa que no nos vas a forzar a meter las manos ah ell I those ah coming a con el a cuando tiene como decíamos maior award a Mateo la semana pasada. Una vez ellos aprenden que tienen control. ¿Cuándo, cómo, cómo, lo utilizan? entonces es es eh más bien el que lo obliguen lo que les da miedo no ellos mismos explorarlo cogiendo esa confianza como tú dijiste francesca when they're ready you know you being around them doing it you and them seeing you that you're not having a fight or flight response que tú no estás extremadamente agitada tocando ese material y viendo ese modelo que tú les estás presentando cierto correct correct so especialmente aquí you know with this image that i'm showing here with the canvases you know i don't know if you guys can tell but there are some gloves here in the background you know on the floor you know obviously even though at a lot you know far distance you know if i'm asking my client to just you know because we're throwing something at the canvas so you know even if they're experiencing that you know sensory uh overload you know they still have the gloves they still have the apron they still have you know if they need a complete hazmat suit to put on you know that's completely fine because that i want them to get accustomed and getting used to um you know these kinds of elements or these kinds of sensory experiences because you know like jasmine was saying that's a perfect example you know if eventually along the line if you want them to develop these independent living skills they're gonna they're gonna be exposed to these at some point one one point or another so we want to start developing those skills now so where they can be safe in a safe environment and experiment that with the therapist the art therapist yeah and yesterday i was watching temple grand and we were watching temple grand in a webinar and she was talking about that you know pushing the child a little bit beyond their comfort level and finding ways and giving them choice and not doing it is not a choice you know she talks about she didn't like to go to her aunt's uh farm and the and the her mom and she credits her mom for pushing her beyond her limits because she said i you know my mom gave me choices well you can go to your aunt's house for one week or the whole summer pick you know make a choice so i thought that was genius and it's true it's like push and and temple grandin said you gotta push them i mean not doing it not experience this is not an option like maggie with her friend you know uh i mean with her or her son um telling him uh you have to david you have to um at least try it not trying it it's not an option and then once he tries it it's done right i know everybody's loving it so we're we're past our time that's fine this is important information but uh let me say it in in um what language did i use before did i say it in english before yes okay so we're back to spanish okay sorry switch estaba diciéndole que no que lo importante de lo que de lo que dijimos en esta conversación es que el empujar al niño un poquito más allá de sus límites que lo experimente darle opciones el control de experimentarlo porque no experimentarlo no es una opción ayer vivos un un este a temple grandin una de la de las mamás de los pollitos en el área del del autismo a en la cual ella decía que le agradece a su madre que la empujó siempre un poquito más allá de su área de de comfort y y no hacer algo porque no le gusta no era una opción siempre le dio opciones a ella no le gustaba ir a casa su tía y ella le dijo bueno puede ir a casa tu tía por una semana o por el mes completo cuál de los dos escoge así que um estas son las cosas importantes pero let's move on porque estamos corriendo fuera de tiempo um jasmine yes give me one second so uh francesca háblanos un poco sobre tus servicios could you please tell us about your services of course um actualmente yo trabajo con una como una terapeuta en una clínica privada llamada bay area behavioral services y es localizado en brandon florida en este momento yo sólo brindo servicios de terapia virtual pero en el pasado veía todos mis clientes en la oficina he trabajado por esta organización durante los últimos dos años y soy una de las terapeutas de arte que actualmente trabaja ahí pero soy la única terapeuta de arte bilingüe brindo servicios de terapia individual familiar y grupal y disfruto lo más que disfruto es trabajar con los niños pero también tengo clientes que son adultos que también les doy servicios la mayoría de mis clientes que veo presentan con una variedad de diagnósticos por el momento principalmente veo clientes que presentan con ansiedad trauma depresión déficit de atención y también el autismo so uh jasmine i currently work at an outpatient as an outpatient therapist at bay area behavioral services in brandon florida at this time i only provide virtual therapy sessions but in the past i would see all my clients in the office i have worked for this organization for over the past two years and i'm one of two art therapists that currently work at our site but the only bilingual art therapist i provide individual family and group therapy sessions and i mostly enjoy working with children but i also work with adult clients um who i also provide services to the majority of my clients that i do see present with a variety of diagnoses but as of right now i mainly see clients that present with anxiety trauma depression adhd and autism perfect thank you francesca gracias francesca is there a cost involved in receiving this type of service and if so um have you found that health insurance helps cover some of the costs for the families? And are there any other resources which families may be able to access to offset the cost of your services? Okay, great. En el lugar donde yo trabajo actualmente, nosotros aceptamos la mayoría de los seguros de Medicaid y algunos seguros comerciales, pero obvio tienen que llamar a la oficina para verificar su información de seguro, pero también hay opciones de pagar de su bolsillo sin tener el seguro. Los clientes interesados también se pueden comunicar con la Asociación Americana de Arte Terapia o la Asociación de Arte Terapia en la Florida para las terapeutas que están en el local en su área y que también pueden brindar esos servicios a diferentes tarifas. So where I currently work, we accept most Medicaid insurances and some commercial insurances, but you would need to call our offices to verify your insurance information. And there are also options for out-of-pocket costs if you don't have insurance. Interest in clients can also contact the American Art Therapy Association or the Florida Art Therapy Association for local art therapists that are in your area who could also provide these services at different rates. Thank you. Gracias. Y ahora, ¿por qué de COVID? ¿Cómo están proveyendo sus servicios? Now, because of everything going on with COVID, how are you able to provide your services? Bueno, actualmente todavía sigo teniendo sesiones de terapia, pero como les comenté, el virtual de 60 minutos a mis clientes por lo menos una vez en la semana o cada dos semanas. Los clientes me han podido ponerse en contacto conmigo usando el teléfono, la tableta o la computadora, ya que uso una plataforma de terapia virtual que me permite brindir mis servicios. Desafortunadamente, nuestras oficinas continúan cerradas por la seguridad de todos durante estos tiempos, pero aunque mis clientes no tienen acceso a los materiales de arte que tenían en la oficina, yo puedo trabajar con los materiales que tienen en sus casas. Esto realmente enfatiza la noción de trabajar con lo que tienes. Así que yo he aprendido a adaptarme al estilo de vida de mis clientes y la misma vez mis clientes comienzan a aprender a valorar lo que tienen disponible a usar materiales que nunca supieron que pudieran haber usado antes. Exacto. Eso me encanta. I love that. It's another level of flexibility. Yeah, for sure. For sure. So I was just mentioning, so I currently provide virtual therapy sessions and I continue to provide, you know, 60-minute sessions to my clients at least once a week or biweekly. And my clients have been able to get in contact with me through phone, tablet, or computer. So all, you know, virtual, with a virtual therapy platform that allows me to see them. So unfortunately, our offices continue to remain closed for the safety of everyone. But, you know, although they don't have access to the art materials that they used to have in my office, I'm starting to able to work with the materials that they have in their environment. So this really emphasizes the notion of working with what you got. So I really learned to adapt myself to suit my clients' lifestyles. And at the same time, my clients start to learn and value what they have available and use the materials that they never knew they could use before. Exacto. Eso expande su creatividad. That expands their creativity. So from now on, they won't be dependent on one room. So that's generalization of skills, right? So that's, as a therapist, that's something amazing, right? So it expands your mind, abre la mente, generaliza las destrezas que están aprendiendo en la art de terapia porque ahora van a tener que ver todo ese tipo de posibilidades. No necesitan estar en el mismo cuarto con los mismos materiales para poder alcanzar y tener acceso a esos, a la creatividad y a los beneficios del arte, ¿cierto? Exacto. Yeah, and I definitely have been able to, you know, really learn more about my clients through this virtual therapy, you know, process, you know, because they're comfortable within their environment and also the parents are more involved because, you know, they have to be there to be able to, you know, facilitate the virtual platform and also find the materials that they need and they also learn alongside the client, you know, oh, well, these are things I never knew that we had in the house that we could use. So I think that, and, you know, this has been a little blessing, you know, in disguise, really. So I really got to learn a lot more about my clients. So I'm really grateful for that. And, you know, and you mentioned that and I'm thinking bonding between family members in an activity that is non-threatening versus, you know, maybe studying. I'm studying with you. So art is so beneficial that even if you're facilitating an activity as a parent, you know, it's like, it's going to bond, help you bond with your child through the art, right? Yes, for sure, for sure. Esto ayuda a unificar la familia entre el padre o la madre que esté facilitando la actividad en una actividad que los va a relajar a los dos porque a pesar de que el padre o la madre esté facilitando la actividad, ellos también van a recibir los servicios y los beneficios del arte a través de esa actividad. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Anyway, pues, Francheca, ¿hay algo más que quieras compartir? ¿Algo más que quieras compartir? Sí, el arte de terapia realmente, personalmente, yo creo que ha sido el mejor método de comunicación que ha visto para trabajar con mis clientes con autismo. Nunca debe haber excepciones para ayudar a las personas con autismo y otras personas que luchan con problemas de la salud mental y el público debe de saber que existen otras opciones. para buscar terapia en vez de la terapia convencional. So, you know, I really want to emphasize that for me personally, arte therapy has really been the best method of communication that I have seen to work with my clients with autism. There should never be exceptions to help those with autism or others who struggle with mental health issues. And the public should really know that there are other options to traditional talk therapy. Exactly. Awesome. Me encanta. Pero mira, gracias por habernos compartido esa información súper importante, ¿ok? Pero bueno, ahora quiero coger un momento para preguntarle a nuestra audiencia que si tienen alguna otra pregunta para Francesca porque ya mismo nos vamos del aire. Así que, por favor, if you have any more questions, go ahead and make your questions right there on the comment section before we get off the air right now. We have a few more minutes, some material I want to get through. But, so if you have questions, this is the time to do it, okay? We're almost at the end of the show. Jasmine, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? No, no tenemos más preguntas al momento, no. Okay, perfecto. Okay, but before we go, yo quiero darles unos anuncios, tenemos unos anuncios que compartir. I'm going to be sharing some information, some announcements, so, first of all, lo primero que ya les indiqué que esta es la segunda entrevista en nuestra nueva serie de los beneficios de las artes, los beneficios terapéuticos de las artes que le estamos trayendo en este mes de julio. Ya saben que este mes estaremos hablando sobre, ya hablamos de la musicoterapia, hoy de la arteterapia, la semana que viene vamos a hablar de la terapia del baile. Después vamos a entrevistar a la orquesta de la Florida, un representante de la orquesta de la Florida, así que no se lo pueden perder. Y esta serie va a culminar con un evento especial que va a quedar fenomenal, estoy segura, de arte en el parque, en el cual participará Francesca y su prometido Carlos Pons, que es un famoso artista en nuestra área. así que gracias Francesca por también acceder a ser parte de este evento, así que la van a poder ver en ese evento de arte en el parque. ¿Ok? También nos van a acompañar en este evento artistas y de Art for All Florida, de Arte para Todos de la Florida, la orquesta de la Florida va a estar allí también, el Museo de Niños Glazer, va a estar allí y esta participación en este evento es por registración solamente, así que tienen que registrarse. Hoy vamos a estar tirando más información, un flyer con más información en la cual van a poder leer quiénes van a estar allí, qué tipo de información van a poder aprender, qué tipo de materiales van a necesitar porque esta es una actividad interactiva, van a lograr crear arte, moverse, bailar, lo que sea, en esta actividad así que tienen que estar pendientes de qué artista pidió qué materiales para que los tengan preparados. Estén pendientes, como digo, los vamos a poner estos links, es un link tree donde van a ver en la campaña, en la caseta número uno que es lo que vamos a ver, en la caseta número dos que vamos a ver y así y así para que cuando se registren ya sepan en qué caseta quieren estar porque van a poder escoger una sola caseta así que más información de esto. We are going to have an event that is coming up at the end of this month en which Francesca and her fiancé, Carlos Pons, who is a famous artist in the area and a very talented one. They're going to be part of this event. They're going to be at the virtual arts in the park event along with artists and teaching artists from Arts for All Florida. Also, the Florida Orchestra is going to be there, Glacier's Children's Museum. We will have a very interactive performances and even a virtual gallery in terms of entertainment. We're also having our competition as part of this and we're going to be displaying their art. We have a lot of entries on that right now so that we're very excited. So today, we're going to be releasing a link, a flyer with a link to the event or program in which you'll get a chance to go in and see which artists are going to be presenting in each of the different tents so that you can make a decision on which tent you are going to want to go into. You'll get a choice of one tent and you'll be able to move in and out of that tent into the main tent so it's very exciting. So please be sure to register because this event is by registration only, okay? We're going to be continuing to share this information throughout the rest of the month and this event and the virtual arts in the park event is going to be on July 37th. I mean 37th, I'm looking at 27th here. July 31st from 3 to 5 p.m. But for the art composition, the deadline for submission is July 27th. That's what I was looking at. so the July 27th is the deadline for art submissions. Olivia, did you want to say something about the submissions? It's actually today. So 17th is the deadline for submissions. Oh, really? Why did I have the 27th in here? I'm sorry. Okay, okay. El 27, no, el 17 es la última fecha, el último día de entregar para que someta su arte para la competencia. Hoy es el último día de entrada. Oh my God, I didn't realize that. For some reason, I had the 27th down. Okay. So today is the last day to submit your art. We have a lot of entries already, so please be sure to submit your art today. I know there was an issue about making sure that the art is very clear, right? Que sea bien claro cuando sometan las fotos de su arte tiene que ser bien claro, que se vea bien porque si no, no podemos hacer un buen análisis de su arte. Okay? Algo más? Let me see. Okay. Okay. Nada. Más ni una pregunta, ¿cierto? Jasmine? No, no, no más preguntas por el momento. Okay, perfect. Bueno, Francesca, te quiero dar las gracias nuevamente. Thank you so much for being here today, for sharing so much information with us. Gracias, Francesca. Thank you so much, Lourdes. Thank you, USF Card and everybody on Facebook for watching and I appreciate the time being here with you guys today. Amen. Gracias. Que bueno. Bueno. Bueno, mi gente, ya saben que ya hemos llegado al final del programa. Eso significa una sola cosita. Ya saben que le voy a pedir un favorcito, favorcito, que entre en el link que le vamos a poner ahí abajo para que nos evalúen y nos dejen saber si ustedes encuentran valor en lo que estamos haciendo. Before we go, I'm going to ask you for a favor, time me a little favor, but please, please, we need you to go into the link that we are going to be sharing at the bottom of the comment section and give us, you know, your rating. How do we do? How are we, is this type of programming bringing value to your world? Let us know. It's a quick, it's less than a minute. Just click here, click there, let us know. This is the way that we can justify the time that it takes for us to put together something like this for you as well as stay on the air. so please give us your opinion on how we're doing, okay? Francesca, nuevamente, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y el tema de la próxima semana, ya les dije, es arte terapia, next week's topic, I'm sorry, arte terapia, danza terapia o baile terapia, así que it's dance therapy for next week, we're going to be interviewing two amazing dance therapists, so you can't miss it, okay? That's the, we have music therapy, we already done, art therapy today, next time, next week is dance therapy, so you have to be here, you've got to watch that, la semana que viene es baile terapia, así que nos tienen que encontrar aquí nuevamente, okay? No se lo pueden perder. Bueno, y ahora nos despedimos como siempre, dándoles, pidiéndoles que nos den un like, que te pasa, me gusta, compartan nuestra página, Share our page, grupo card español, para que tus familiares, amigos, y cualquier persona que usted cree se pueden beneficiar de este tipo de presentaciones, se puedan unir a nosotros, okay? So Share our page, grupo art, grupo card español, for those families that you know could benefit from this type of service, okay? And Share, before you go, asegúrense de guardarnos todos los viernes de 10 a 10 y media, okay? Y bueno, ya saben, que con café y con dulzura, nos promueve a ser nos un día. Que Dios nos bendiga, nos vemos la copa que viene. Bye. We'll see you next week. Thank you, everyone. Bye. 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 Bye.